De ti no sabe nada Pero está enamorada como lo estuve yo Pobre de ella Que ha visto en tu mirada Las ventanas del cielo como las veía yo Pobre de ella Que al saborear tus labios Siente sabor a mieles Eso a mi me pasó Pobre de ella Que se entrega en bandeja Y cree tus historietas Eso a mi me ocurrió Pobre de ella Inocente de doncella Que no conoce a quien se le entregó Solo la salva que despierte temprano Como lo hice yo Pobre de ella Que su vida la entrega A quien no la valora Lo mismo que hice yo Pobre de ella Que no escucha consejos Que perdió los reflejos A mi me sucedió Pobre de ella Y donce de doncella Que no conoce a quien se le entregó Solo la salva que despierte temprano Y te mande mal Como lo hice yo Pobre de ella Recuerda Pobre de ella Que su vida la entrega A quien no la valora A quien no la valora Lo mismo que hice yo Pobre de ella Que no escucha consejos Y perdió los reflejos A mi me sucedió Pobre de ella Y donce de doncella Que no conoce a quien se le entregó Solo la salva Solo la salva que despierte temprano Y te mande mal Como lo hice yo Pobre de ella Pobre de ella Y la noventa Pobre de ella Pobre de ella Y no se te doncella Que no conoce a quien se le entregó Solo la salva que despierte temprano Como lo hice yo Pobre de ella Y no se te doncella Que no conoce a quien se le entregó Solo la salva que despierte temprano Y no se te mande mal Como lo hice yo Pobre de ella Bien lejos Farsante Eso ¡Ay, ay!